A FOTOS POR, Infobae, Canela, Fin Santa Fe, Radio Belgrano AM650, Cablevisión Rafaela, Radio 1 La Barría, BID Comunicaciones, Editora del Plata, Radio Guayguay, La Tecno Avillanera, La Voz del Interior, Revista Noticias, Revista Sociedad del Rosario, Radio On Chañar Laleado y también Diario La Nación y especialmente al canal de China, canal Youku, con una cantidad de fanáticos, de televidentes, que llevan 500 millones para esta cadena de China y que esta noche estará filmando y llevando todas las imágenes de esta gran fiesta. ¡Bienvenidos al Carnaval del País! ¡Bienvenidos al Carnaval del País! ¡Bienvenidos al Carnaval del País! El Espíritu Santo Que tu árbitro es mi siempre, mi hijo se va Y te asustaste para ver, en el de la silencio, en el de la silencio ¡Oh, oh, oh! ¡Gracias! 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 ¡Gracias, papias, papias! ¡Arriba, arriba, arriba! Bienvenido todo el mundo Bienvenidos a la ciudad del Carnaval Bienvenidos a disfrutar a la supercampeona con ustedes ¡Marí! ¡Marí! Como entras, todo, Viene bailando, cantando así, es carnaval! El carnaval, la esencia que es el duelo Y el otro curso que sea rojo y negro Toda la luna de pie, toda la luna de puta Comenzó el carnaval Corimari, hoy que se está cantando Va celebrando con alegría Corimari, hoy que no ven asigura bailar Con nosotros en cada maro Los años y cuatro maridos repletos de historias Guardados en el corazón Est bean la gente Que se enreda, y siente con el alma esta pasión Dos años y dos historias de vida longi, hoy que mu enseñe la ciudad despedida Soñar, soñar, soñar que no ha pasado tanto tiempo Y revivir en cada encuentro mi sentimiento Por vos soñar, soñar, soñar que no ha pasado tanto tiempo Y revivir en cada encuentro mi sentimiento Por vos soñar, 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 soñar ¡Varí, marí, 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 marí Impresionante esta tribuna con el frío que ha sido Levantamos el consórmico, señoras y señores Con la gente de las naras de todo Con ustedes Mari Mari Y sube, con el fin No escucho, con el cabal Pero es así, el mundo Para disfrutar Que no se acabe Porque vas a ser feliz Somos chistes, somos chistes Mari, Mari Y sube, 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 sube En la barra, como un mundo Sube, 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 sube Chicos chistes, somos chistes Porque vas a ser feliz Porque vas a ser feliz Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.